Hice muy mal Nuevamente harás diferente Descubrí que el fuego en mí se encendió Te sigo amando, te sigo amando Tú eres el hombre más lindo en mi vida Que me enseñó a querer Te sigo amando, te sigo amando Y ahora que no te tengo yo comprendo Que tú haces falta en mi corazón Hice muy mal al dejarte ir Fue la única solución para no sufrir Nació el amor nuevamente Harás diferente Descubrí que el fuego en mí se encendió Te sigo amando, te sigo amando Eres el hombre más lindo en mi vida Que me enseñó a querer Te sigo amando, te sigo amando Y ahora que no te tengo yo comprendo Que tú haces falta en mi corazón Te sigo amando, te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando, eres el hombre más nido en mi vida que me enseñó a querer. Te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando, y ahora que no te tengo yo comprendo. Que tú haces falta en mi corazón, te sigo amando. Elida y Avante, buenos días, gusto en saludarlos. Elida, bienvenida al programa de aquí Rogelio. Gracias. Te felicito por este éxito a la canción Te sigo amando. Te sigo amando, que está en el nuevo CD Compacto que lleva por nombre Algo Entero. Y además, qué impacto está teniendo esta canción, pero por qué nos hiciste sufrir tanto tiempo que te tardaste en sacar el material después de tu éxito sensacional de Luna Llena. ¿Cuántos meses fueron? ¿Cuántos años? Bueno, pues casi fue como un año que hubo unos problemitas con la compañía, pero ya todo está bien. Estamos con otra compañía nueva que lleva por nombre Texas Records, de San Antonio. Y nos está yendo muy bien. Hace como dos o tres semanas que salió el nuevo CD Compacto. Y la primera canción que fue Te sigo amando. Y ahora vamos a lanzar el segundo, o la segunda canción que lleva por nombre Tú Llegaste, que ahorita van a escuchar. Qué bien. Y además, hace algunos días, ¿no? Hace unas dos semanas aproximadamente, tuvieron precisamente el Release Party en el South Dallas. Platícame, ¿cómo te aceptó la gente? La gente aquí en el Valle siempre te ha aceptado muy bien, pero esa noche en particular. Pues muy feliz porque estaba, pues toda nuestra familia y también nuestros amigos y todos los fans de Elida y Avante también fueron todos a apoyarnos. Y nos sentimos, pues muy, muy feliz porque ha sido como un tiempo que no hemos tocado aquí. Siempre, hemos estado tocando siempre. El año que la gente no oyó de Elida y Avante. Siempre estábamos tocando, andábamos en giras por todas partes de Estados Unidos. Tuvimos en Michigan, en Illinois, Ohio, New Mexico, Arizona, en todas partes. Y también aquí en Texas, pero casi no tanto aquí en el Valle, sino que estábamos lanzando la música nuestra, tejana, ¿verdad? En otras partes. Qué bien. Y así como el Release Party que tuvieron en South Dallas, han tenido otros en otras áreas de Texas, en San Antonio, por ejemplo. Sí, vamos a tener más también gracias a la compañía disquera, que es Texas Records, ¿verdad? Chris Lee. Y hace como pocas semanas, ¿verdad? Estuvimos un CD Release Party en el Hard Rock Cafe en San Antonio. Y todos estuvieron ahí. Fue un éxito excelente. Este, un porazo que se hizo. Y, no, hombre, este, pues ojalá ya en Houston también vamos a tener otro CD Release Party en unos pocos días también. Y, pues, no más, estamos con mucho ánimo para seguir adelante con la música de nosotros. Y estamos muy felices con este nuevo CD compacto porque fue algo que criamos nosotros como grupo unidos. y por eso se llama este CD algo entero porque todos nosotros tuvimos algo que hacer o tuvimos parte en la creación. Como casi como nueve meses nos duró para hacer el CD, pero como un niño, ¿verdad? Como cuando van a ser, ¿verdad? O que se está formando poco a poco hasta que le dieron vida. Y el resultado aquí está. El resultado es algo entero. Y está creciendo rápidamente. Sí, ojalá. Qué bueno, pues les vamos a desear mucho éxito. Muchas gracias. Quiero saludar al señor Guadalupe Flores y familia en la ciudad de Brandsville de parte de Cande, de parte de todos los integrantes. Gracias, tremendo talento que hay a través de Élida y Avante. Después de haber escuchado Te Sigo Amando, ¿qué te parece un ritmo de cumbia el tema? Tú llegaste. Tú llegaste. Es como salsa cumbia. Bueno, la canción fue dada para nosotros de Gabriel Candiani, que escribe la canción de Atrévete, de todo o nada. Y es muy bonita esta canción. A ver, hay que escucharla. ¿Cómo no? Hay que escucharla. Pues los dejamos con Élida y Avante al continuar con el programa de Aquí Rogelio. Tú llegaste, yo me voy. Gracias. Llegaste a mi vida Cuando yo más te necesitaba Con esa sonrisa tierna que me dejó desarmada Yo ya había jura que nunca me la iba a creer Que los hombres solo sirven para saburrear placer Pero tú llegaste Como un huracán robándote mi corazón Pero tú llegaste Mataste al alacrán que había picado mi corazón Pero tú llegaste Como un huracán robándote mi corazón Pero tú llegaste Mataste al alacrán que había picado mi corazón La pancera negra que mi vida envenenaba Destrozando mi alma con dolorosas pulsadas Pero encontré el alacrán que me dejó desarmada Pero encontré el alivio con tan solo una mirada En lo profundo de tus ojos Que me dejó desarmada Pero tú llegaste Pero tú llegaste Mataste al alacrán que había picado mi corazón Pero tú llegaste Como un huracrán que me dejaste Como un huracán robándote mi corazón Pero tú llegaste Mataste al alacrán que me dejaste Mataste al alacrán que había picado mi corazón Písalo 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 Mátalo Quiero que lo pises fuerte Para que no me vuelva a doler Písalo Písalo Mátalo Mátalo Verás lo que voy a hacerte Cuando sea tu mujer Pero tú Llegaste 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 Mi vida Como un huracán robándote mi corazón Pero tú, tú, tú llegaste Y metaste la alacrán que había picado mi corazón Pero tú, tú, tú llegaste Como un huracán robándote mi corazón Pero tú, tú, tú llegaste